Pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá Sucedió una vez en cierto lugar que Jesús estuvo orando algún tiempo y cuando acabó le dijo a uno de sus discípulos Señor, enséñanos a orar como hizo Juan con sus discípulos Jesús les dijo Cuando os pongáis a orar, decid Oh Padre, que tu nombre sea tratado con reverencia Venga a tu reino, danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos fallan y no nos dejes a merced de duras pruebas Era costumbre que los rabinos enseñaran a sus discípulos una oración sencilla para uso frecuente Juan el Bautista lo había hecho con sus discípulos y ahora le pedían a Jesús los suyos que él también les enseñara una oración Tenemos la oración salida del corazón La oración es más corta Pero llena de sentimiento y amor para el Señor Así como nos lo dice Mateo Que nos enseña todo lo que necesitamos saber acerca de cómo y qué pedir en oración Empezar llamando a Dios Padre Esa es esa manera de dirigirnos a Dios La primera palabra ya nos dice que al orar no nos estamos dirigiendo a alguien que no está dispuesto a ayudarnos sino a ese Padre misericordioso que complace a sus hijos en sus necesidades Fijarnos esa oración que estamos pidiendo Antes de pedir Nada para nosotros mismos Dios y su gloria y el respeto que le es debido ocupan el primer lugar Dios en nuestro corazón Solo cuando damos a Dios el lugar que le corresponde se colocan todas las cosas en su debido lugar Entrégale toda tu fe al Señor Y dile cuánto necesitas de Él, de su alimento Dile al Señor Hasta dónde quieres llegar Cuáles son tus sueños Cuáles son tus proyectos Pidámosle a Dios Padre Bendigámosle, seamos gratos Digámosle siempre lo agradecidos que estamos con Él Dios Altísimo Qué bueno es poder alabarte y cantarte himnos Qué bueno es poder alabar tu amor y tu fidelidad Día y noche te alabaré con música de arpas y liras Dios mío Quiero gritar de alegría Por todo lo que has hecho Todo lo que haces es impresionante y me llena de felicidad Tus pensamientos son tan profundos Que la gente ni los conoce ni los entiende Aunque los malvados y los malhechores se multiplican por todas partes Un día serán destruidos para siempre Solo tú mi Dios Reinas por siempre en el cielo Tus enemigos serán destruidos Todos los malhechores serán derrotados Tú has llenado mi vida de poder De ti he recibido un trato especial Y he podido presenciar la derrota de mis enemigos Dios nuestro En tu presencia la gente buena crece y prospera Como palmeras bien plantadas Como los cedros del Líbano Vivirán muchos años Se mantendrán sanos y fuertes Siempre hablarán de tu justicia Y de tu constante protección Salmo 92 Para alagar a Dios Dios todopoderoso Padre celestial y amoroso Tú que nos concedes consuelo y solución Cuando creemos que es imposible Y que está todo perdido Te pido auxilio en este momento difícil No mires mis pecados Sino la fe enorme que tengo Ten compasión Y escucha esta gran petición que te hago Yo creo en el poder de la oración Y sobre todo en tu amor Recurro a ti Padre mío Pues tú nunca nos fallas Te suplico cures de su enfermedad A todos y cada una de las personas Señor Que a continuación te mencionaremos Que se han unido Nuestros hermanos Señor Clamando Tu bendición Un milagro de ti Señor Dale tu amor y amparo Y haz que salgan de esta aflicción Te entregamos Dios de amor A la familia Santa María de la Paz Con todas sus necesidades Señor Hazle sentir que no están solos Que tú estás Con cada uno de nosotros Preséntate Señor Ven Señor Y recibe Nuestra miseria Lo poco que te entregamos Señor Ayúdanos en nuestras dificultades Sé nuestra fortaleza Libéralos de sus dolores De sus sufrimientos Limpia sus cuerpos Concede esperanza a su alma Restaura su salud Dales esa oportunidad Haz un milagro Y cura por completo A todos y cada una de las personas Señor Que están encomendadas En pedid y recibiréis Señor Que toda la amargura La tristeza Que ahora embarga en su vida Se conviertan en alegría Y en ganas de seguir luchando Señor Ayuda Padre de amor En la recuperación No abandones Señor Cuida de cada uno De estos enfermos De estas necesidades Que afligen el corazón De nuestros hermanos Para que puedan volver A realizar sus actividades Y sobre todo Para que haya esa alegría En cada familia Señor A ti Y por los méritos De tu infancia Creyendo en tus promesas Señor Creemos en ti Sabemos Señor Que nos estás escuchando Te pedimos Que nos perdones Nuestros pecados Que nos ayudes Que nos limpies Y que envíes El Espíritu Santo Señor Sobre nosotros Posa Espíritu Sobre cada uno De nosotros Ven y danos Tu protección Tu gracia Tu misericordia Gracias Dios de amor Gracias por recibir Todas las intenciones De la familia Santa María de la Paz Y a ti te colocamos Señor La conversión De Juan José Velásquez Te queremos colocar La recuperación De Andrea Monsalve A María Dolores Zapata Cardona Queremos colocarte Su estado de salud A Mariela de Jesús Incapié Orozco La salud Y la salud De estos hermanos Señor José Rafael Orozco Gustavo Sierra Rodríguez Evangelina Escobar Pizarro Hilda del Carmen María Rocío Castaño Carolina Cortés María Lía Velásquez Nelson de Jesús Jaramillo César Augusto Pérez María del Carmen Usquiano Fernando Mejía Y su familia Familia Tarazona Mejía Familia Tarazona Palacio Familia Uribe Vélez Antonio José Sosa María del Socorro Vallejo Pide por necesidades Y el empleo Señor La familia Zapata Vallejo María Elena Taborda Mercedes Ramírez Dora María Echavarría Melba Montoya Estela Montoya María de Jesús Montoya Tienen necesidades Empleo Señor Para mis hermanas Y todas las necesidades Y todas las necesidades Y todo aquello que aqueja su corazón Luz Marina Zapata Y las finanzas de ella Dorian Alonso Cardona Por la salud Y de Carolina Arboleda Salud y Fortaleza Ana Sofía Gómez Murillo Porque ha fallecido Señor Y te pedimos el descanso eterno para ella Te encomendamos un empleo para Jorge Iván Taborda Jiménez Te encomendamos la conversión de la familia Taborda Jiménez Y a María Lopera Mejía La salud Y para que mejoren todos los dolores que tiene por su enfermedad Fabiola Ruiz José Ignacio Pizarro La economía de él Ángela Londoño Que pide un empleo Señor Desata María Santísima Tu madre Señor A ella A quien encomendamos Todas nuestras necesidades Para que sea nuestra intercesora Por medio de ella Pedimos Señor Que sean desatados esos nudos para la economía Que pueda fluir Señor La economía Y podamos sustentar todas las deudas Señor Y que no se nos acumulen Porque eso es angustioso Eso genera preocupación Pero en ti Señor hay descanso Acoge a José Ignacio Pizarro Señor Y ayúdale en sus negocios Bendice Señor todo lo que él haga Porque lo hace para ti A la familia Maso Enao Por salud y fortaleza Mauricio Salazar Pide un empleo Y Marta Ruiz Pide la salud Fernando Cuartas Calle La conversión y el bienestar Juan Pablo Rodríguez Por sanación Juan Carlos Arroyave Giraldo Pide un empleo Te queremos encomendar Señor El matrimonio de Ramírez Ramírez Porque tienen dos bebés Y se van a separar Te pedimos a Beatriz Helena Medina Señor la sanación y la salud A Marina Chavarría La salud y la sanación A Doris Cecilia Maya Un empleo y prosperidad para ella Gloria Inés Tamayo y la salud Asimismo te encomendamos Dios de amor A Luz Meri López La salud de ella La familia Villada Loaiza Por salud y prosperidad La familia Osorno Londoño Rodríguez Sánchez Y Consuelo Bonilla Asimismo te encomendamos A Carmelina Ocampo A Gloria Estela Londoño Hoyos Para que le vaya muy bien En ese viaje que va a hacer Gloria Elena Gallego Por un empleo Sandra Liliana Jiménez Por matrimonio Nancy Tamayo Por la salud Y te queremos pedir Señor A Juan Fernando Bedoya A Braulio Verdugo La salud Y todas las intenciones De su familia A Rosario Salazar Giraldo Porque te pide un corazón Nuevo Señor Porque le van a hacer Una cirugía Que tú seas ese cirujano A Miguel Ángel Pizarro Por su recuperación Novia Osorno Por su salud A Ferran Josué Cuervo Vera La conversión De él A María Isabel Cuero A Sandra María La unión familiar Cristina Luján La conversión Y por Rosario Noreña Por su salud Por las necesidades La salud La prosperidad De Josefina San Pedro Y de toda su familia Por la familia Jaramillo San Pedro Por las necesidades De Rosalba Cortés de Gil Te encomendamos Señor El eterno descanso De Francisco Santander Franco Y la familia Que haya fallecido Dale Señor El descanso eterno Y que brillen para ello A la luz perpetua Por el proyecto de trabajo De la señora Luceli Garcés Gil Báñalo Señor Con tu preciosísima sangre Por la salud Y las intenciones Para que Se desaten Todos esos nudos Señor Que hay Para que llegue Ese dinero pronto Para que pueda haber Compra De bonos Dice esta persona Que tiene esas intenciones Para María Noreña Y quiere entregar Esas intenciones Señor Para poder colaborar Con la Corporación Santa María de la Paz Bendícela Señor Por Laura Caterine Osorio Y la salud Por el cumpleaños De Gloria Amparo Correa Y por el cumpleaños De Cecilia Gaviria Pedirte Dios de amor Por Blancalía Soto Mejía Por protección La familia Soto Mejía Que sea bañada Con la sangre de Dios Padre Y la de todos Y cada uno De la familia Santa María de la Paz Señor Te queremos colocar En tus santas manos Por medio de las manos De tu madre A la familia Castañeda Mara A Miguel Ángel Morales Soto Andrés Felipe Morales A Joan Steven Castro Morales A Enrique Antonio Quiroz Pérez A Freddy Alexander Marulanda Cardona Por ese empleo Que tanto necesita Prosperidad Señor Francisco Antonio Echeverry Echeverry María Felicitas Pavón Sarmiento Por Carlos Mauricio Agudelo Rodas Por Luis Fernando Agudelo Rodas Por Bertelena Ramírez Por Bertelena Ramírez Darte gracias Señor Por Aura Livia Cardona Figueroa Porque están pasando Por una crisis económica Muy fuerte Señor Ayuda a la Padre de Amor A Bárbara Sánchez Arredondo Y su recuperación Decirte gracias Por Rosangélica Londoño Muñoz Y por la situación económica Por Lina María Toro Por su salud Darte gracias Señor Por Reinaldo Cardona Huitrago Por Álvaro Cardona Huitrago Jairo Cardona Cataño Y por la salud Señor Para que le llenes de fortaleza Señor De mucha fe Y por Teresa Huitrago Carvajal Por esa operación Ella Señor Quiere saber que tú estarás con ella Ese día en su cirugía Para que tú seas ese cirujano Señor Para que la recibas Y sabemos que le va a ir muy bien Confiamos en tus promesas Por Jaime Paniagua La salud de María Elena Medina de Restrepo Marta Montoya Por la situación económica Y todas sus necesidades Nora Mejía Mejía Pedirte por Lucas Felipe González Por Luz Mila Marín Y por la salud de ella Por Gladys Cárdenas Para que le vaya muy bien En la cirugía de cáncer de seno Sana Señor Sana Padre de Amor Olga Lemos de Trujillo Por la recuperación Porque hace poco la operaron De cáncer Señor Sana a estos hermanos De la familia Santa María de la Paz Por Uribe Consuelo Por la salud Y por las finanzas Darte gracias Por la salud De María Amanda Obando Y Alejandro Obando Parra Por Henry Obando Y Rubiela Parra Por su sanación Por la salud de María Leticia Por la salud de María Leticia Jaramillo Por esa enfermedad que tiene Señor Sana Padre de Amor Por la enfermedad de María Teresa Obando Y por Luis Carlos Obando Libera a los Señor Por su recuperación No los abandones Cuida de ellos Señor Para que puedan volver a realizar Señor Para que puedan volver a realizar Señor Sus actividades Y que sobre todo Sea para estar unidos Con alegría en su familia Señor Padre nuestro Bendice a cada uno de nuestros hermanos En sus intenciones Los que nos están escuchando Señor Aquellas personas que se acogen A Santa María de la Paz Que están confiados Señor En que tú estás escuchando la oración Señor Nos unimos con todas estas personas Que han llamado Con las que no han podido llamar Con las que nos están escuchando Con las que tienen problemas Con estas personas Que están en este momento Señor Pensándote Buscándote Diciéndote Ven médico a sanarme Guía Señor Guíanos por ese sendero que llegue a ti Te damos gracias Señor Porque nos está recibiendo Las intenciones de nuestros hermanos Las necesidades de Luz Marina Correa Las dificultades de Miriam Santa Yepes A Magdalena Londoño Aguirre La salud Señor Todas sus necesidades Por Juan Guillermo Nanclares Por la sanación y la liberación De Luz Alba Obando Y la bebé María Isabel Obando Por la recuperación De Alfonso Enrique García Y por ese empleo De Yorladi Londoño Darte gracias Padre de amor Por la salud y las necesidades De Mirelis Ibarra Arboleda Por la salud Las dificultades y las necesidades De Edilma Ocampo Darte gracias por la operación De Horacio de Jesús Guerra Por la salud Y las necesidades de Livia Grajales Y su familia Decirte Señor Que el empleo Y las necesidades Que tiene Marta Álvarez Espera en ti Sarit Gómez Quiere la recuperación Señor Y te queremos encomendar A Miriam Bernal de Restrepo Porque tiene una herida En su pierna Hace muchos días Sana Dios de amor Sana la Padre de amor Morelia Rendón Y su salud Señor Bendice a todas Estas intenciones Guía a los médicos Y al personal médico Que van a cuidar Estos enfermos Señor Hacer esas cirugías Bendice esas manos De estos profesionales Haz que los tratamientos Sean los adecuados Y cuanto antes Se vean Los resultados esperados Derrama tu inmensa Misericordia Sobre cada uno De ellos Danos esa fortaleza Y esas ganas Señor De seguir adelante Muéstranos tu poder Y haz que de manera Definitiva Haya sanación Señor Solo tú puedes Sanarnos Padre de amor Le pedimos La intercesión A la santísima Virgen María Dulcísima Madre santa Te encomendamos Estas intenciones Confiamos En tu maternal Cuidado Y en el poder De tu mediación Ante tu divino Hijo Jesús Con todo Nuestro ser Y corazón Declaramos Y confiamos En la misericordia Infinita De Dios Tu hijo En la promesa De sanidad Del padre A través del hijo Al igual que Los ciegos Los leprosos Los sordos Los enfermos Que creyeron En la gloria Y el poder De Dios Al poner Su fe Y confianza En las milagrosas Curaciones Y asimismo Señor Yo Te doy Gracias Por la curación De todas Y cada una De las personas Que te he mencionado De todas estas personas Que se acogen A pedir Y recibiréis Señor Que sea Una sola voz Por el amor Por el amor Que tienes A todas tus criaturas Concédenos La gracia De la salud Mantennos Con protección Señor Desde ahora Y para siempre Te damos las gracias Por el favor Que hemos recibido De ti Confiamos Y daremos Honra y gloria A tu nombre Por tu infinita Misericordia Amén Pedid Y recibiréis Buscad Y hallaréis Tocad Y se os abrirá